Las palabras a veces se vuelven caprichosas, convierten una idea en su contrario. Alguien escribe patria sin pensar en banderas, y un día las montañas y los campos que pisa, la tierra con que cubre el dormir de los muertos, las manos que cultivan la mañana, se transforman en sogas, en gritos incendiados, en humo y en ceniza. Alguien lee libertad y levanta murallas, fronteras insalvables y prohíbe el paso en un camino, o lo llena de zanjas, edifica una cárcel con guardianes y quema algunos libros por si acaso. Las palabras a veces se pierden, las disfrazan, nos confunden, ignoran su sentido. Gracias por ver el video.